Entre crónicas, anuncios y notas de sociedad, los periódicos locales informaban de los últimos debates en el Congreso. La rebelión de Zacatecas había puesto en duda al federalismo y la reciente secesión de Texas favorecía a los partidarios de un gobierno centralizado. La diatriba entre federalismo y centralismo era foco de discusiones, tanto en cafés como en salas de lectura familiares, donde se opinaba con entusiasmo después de tomar el chocolate con pan de la tarde. En Guadalajara, la oposición liberal defendía su espacio en la discusión pública a pesar de la coacción. En ese entorno, el 2 de julio de 1836, en una pequeña casa, nació el último de los siete hijos de Matías Paz Castro. Matías Paz Castro, 1797 a circa 1837. Fue hijo de Luis Enrique Paz de Luna, 1768 a 1810, y María Andrea Valero, 1768 a 1810. Además de Matías, se conocen tres hijos más de este matrimonio, María Margarita, José Buenaventura y María Emeteria. El apellido Castro fue usado por María Andrea en lugar de Valero, lo que indicaría posiblemente su descendencia natural, ya que después adoptó el apellido de su progenitor. Originario de Tepic, Nayarit, y María Teresa Flores González. María Teresa Flores González, 15 de octubre de 1802 a 20 de marzo de 1886. Fue hija del matrimonio entre José Feliciano Flores González, 1777 a 1824, y María Leonardo González Canencia, 1781 a 1812. Además de María Teresa, tuvieron al menos tres hijas más, María de Jesús, María del Carmen y Francisca. Oriunda de Tepechitlán, Zacatecas, municipio aledaño a Jalisco, el cual tres días después, junto a su madrina Margarita Rodríguez, y de acuerdo con la costumbre, fue bautizado con el nombre de Ireneo. A lo largo de este trabajo, se opta por utilizar la grafía Ireneo, por ser más cercana a su etimología griega Irenaeus, en lugar de Irineo, forma usada sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, pero que el propio Paz dejará de utilizar conforme avancen los años. En honor del santo Chiusi, a quien canonizaron por el encarcelamiento y tortura sufridos a manos de los romanos. Así como el beato, José Ireneo Paz Flores tratará de permanecer fiel a sus ideales, factor que lo llevará a conocer el encierro en más de una ocasión. Sin embargo, a diferencia del santo, no morirá en manos de sus captores, sino que su vida se convertirá en una intrincada historia, difícil de juzgar sin antes examinarla mediante una detallada y paciente observación. Diputado en numerosas ocasiones. Senador, regidor, capitán, coronel y hasta general durante los conflictos bélicos de su generación. Joven combatiente por la reforma. Patriota alzado en contra de Maximiliano. Opositor a la reelección tanto de Juárez como de Lerdo de Tejada, así como defensor y, posteriormente, crítico de Porfirio Díaz. Detractor de Madero y penoso huertista. Poeta satírico como pocos. Novelista de corte costumbrista. Narrador e historiador. Incansable editor que dirigió y redactó innumerables publicaciones. Decano del periodismo mexicano. Mazón y presidente de asociaciones políticas, jurídicas, culturales y periodísticas. Emprendedor de colectivos para la comercialización de flora y víveres. Padre y abuelo. Patriarca de los Paz. Sus raíces brotan de la unión de habitantes indígenas de la región occidental del Valle de México con migrantes españoles que se asentaron en el siglo XVI en el amplio territorio de Nueva Galicia, protectorado de la Nueva España. Dicho territorio comprendió los ahora estados de Guadalajara, Colima, Nayarit, Aguascalientes y, de manera particular, Zacatecas. En este último se distingue con mayor claridad la línea paterna que brota del criollo Francisco de la Paez, nacido en la capital de la metrópoli hacia 1584.